El sector de los juegos DeFi fue uno de los de mayor crecimiento en el bull market anterior. Grandes firmas como Animo Kebrandt se posicionaron líderes en inversión en este sector y ahora están respaldando e invirtiendo en este proyecto que veremos su airdrop confirmado. Tenemos muy poco tiempo para realizar todas estas tareas, aunque son muy fáciles. Farcana es un shooter de héroes multijugador en tercera persona impulsado por la economía en Web3. Un juego bastante bien diseñado dentro del sector de GameFi que se podría posicionar como uno de los líderes para este bull market. Y con un costo cero vas a poder participar en este testnet incentivado con airdrop confirmado. Así que apúrate, mira, los pasos para realizar estas actividades son muy sencillos. Lo primero que tienes que hacer es ir a la descripción, copiar y en tu buscador pegar el primer link que aparece ahí. Allí te va a llevar a este evento de airdrop directamente. Le vas a dar clic en comenzar la misión y aquí vas a completar estas tareas. Acá vas a tener que crear una cuenta de Farcana y simplemente vas a crear, bien sea utilizando tu Discord o utilizando tu cuenta de Google, una cuenta. Acá simplemente vamos a completar el espacio para nuestro email llenando estos datos, ya muy sencillo. Luego vamos a tener que vincular en este momento una cuenta de Bybit. Como muchas personas ya tienen esa cuenta de Bybit, por eso catalogamos cero costo porque ya existe esto. Y bueno, si no tienes una cuenta de Bybit, vas a tener que crearla con el link de ellos y simplemente haces una pequeña transacción en tu cuenta de Bybit. Bybit es uno de los intercambios de mayor nivel volumen y seguridad. Así que, bueno, no es que esté nada mal crearse una cuenta ahí. En tu cuenta de Bybit vas a tener un número de identificación UID y ahí simplemente vas a tomar un screenshot en la pantalla, ya sea en tu desktop o en tu celular, de tu cuenta de Bybit, donde aparezca esa identificación de usuario de tu cuenta y también que hayas hecho cualquier transacción con tu billetera de Bybit a este momento. Simplemente vamos a darle clic aquí y vamos a subir ese screenshot que has tomado. Y acá simplemente, bueno, esa discreción de ellos. Si no has cumplido esas tareas y no has tenido esa transacción, seguramente no te van a dar el airdrop. Entonces es mejor hacer los pasos bien. Bien, luego vienen las tareas de marketing y aquí simplemente vamos a tener que seguirlos en CoinMarketCap. Creamos nuestra cuenta de CoinMarketCap, tomamos un screenshot donde se vea que los estamos siguiendo a ellos. Luego vamos a subir ese screenshot aquí. Luego vamos a seguirlos en X. Una vez hemos hecho esto, nos van a aparecer estas tareas una a una completada. Luego nos vamos a unir al servidor de Discord. Y por último vamos a tener que suscribirnos a su canal de YouTube. Una vez completadas estas tareas, podemos saltar al siguiente paso, a la actividad social. Vamos a darle un me gusta en este post. Como segunda actividad vamos a compartir este anuncio de Farkeana en X. Como tercera actividad simplemente vamos a comentar en esta publicación. Y como cuarta actividad vamos a tener que editar nuestra biografía en X. Para ello vamos simplemente a nuestra cuenta. Vamos a perfil, le damos clic en editar perfil. Yo tengo una cuenta de Twitter, de Discord y de Google solamente para hacer airdrops. Muy aparte de nuestra cuenta en general de finanzas Y en Twitter, que además me pueden seguir ahí. Y simplemente vamos a cambiar por este signo de dólar, Far. Y le damos guardar. Luego tomamos un screenshot y lo subimos aquí. Una vez hemos completado esta edición de nuestra biografía en la red social X. Saltamos a añadir Far a nuestro Watchlist. Como ya tenemos una cuenta de CoinMarketCap es demasiado sencillo. Simplemente le vamos a dar clic donde dice Watchlist. Nos va a llevar a esta pantalla en CoinMarketCap. Y luego le damos nuevo activo. Buscamos Farkeana. Y además tomamos el screenshot. Luego simplemente nos devolvemos al evento Farkeana y simplemente subimos esa imagen. Aquí ya hemos completado toda esta actividad social. Tienes que estar verificando que siempre estás utilizando la misma cuenta de Twitter, la misma cuenta de CoinMarketCap y el mismo Discord. Como último paso vamos a tener que descargar y jugar Farkeana. Se me hace un juego bastante bueno. Unos mundos bastante interesantes, bastante bien diseñados. Y además los gráficos están bastante bien también. Y el primer paso va a ser descargar el launcher. Y luego simplemente vamos a seguir los pasos en pantalla. Una vez hemos descargado este launcher, vamos a ir a el dashboard y vamos a crear nuestra cuenta de Farkeana utilizando el mismo email o la misma cuenta de Google con la que nos hemos registrado para este evento por obvias razones. Y ahora simplemente vamos a lanzar la aplicación y vamos a jugar. Una vez estamos aquí jugando, ya simplemente podemos completar una sola misión. Es muy sencillo realmente. Una vez aquí, si se dan cuenta, es bastante intuitivo. Simplemente hay algunos torneos y bueno, vamos a darle opciones. Si quieren cambiar las teclas para poder jugar el keyboard, bueno, lo tienen que hacer en opciones, video, audio, bastante sencillo todo. Le dan clic en jugar un solo juego o multijugador. Bueno, seleccionan el que ustedes quieran. Luego el mapa, completan un solo juego y toman un screenshot. Una vez han terminado de jugar y han tomado ese screenshot, se van a dar cuenta que quizás desde la pantalla el archivo es muy pesado. Así que lo que yo hice simplemente fue editarlo y comprimirlo y ya está. O sea, no me pareció nada difícil. Luego simplemente suben el screenshot. Ese es como el único error que encontré que no se podía directamente. La imagen era muy pesada. Y luego simplemente van a completar aquí el nombre de usuario dentro del juego Farcana. El que les han otorgado o el que ustedes, bueno, pues han elegido. Algo muy importante es conectar tu billetera donde te van a enviar el airdrop, ¿no? Y para ello simplemente te vas al dashboard de Farcana. Luego le das clic en la parte superior derecha y luego le das clic en cuenta. Allí simplemente vas a vincular tu billetera de OKX y ya está. Simplemente aquí ya te va a aparecer. Además puedes referir amigos. Así que puedes dejarlo como comentario en este video para que otras personas puedan utilizar tu link de referido. Si tienes alguna pregunta no dudes dejarla en los comentarios. Solo quedan dos días para unirte a este evento. Más información de Farcana y además de este evento lo dejo también en el link o está en mi Twitter en la publicación sobre Farcana de Finanzas YT. Síguenos ahí porque ahí están los hilos explicativos de todos estos airdrops. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Te dejo más videos interesantes sobre airdrops en esta playlist.